¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy, muy bien. Yo la verdad es que estoy súper, súper contenta y emocionada. Y es que la marca de Dossier se contactó conmigo para hacerme el favor de llegar a alguno de sus perfumes. Créanme que yo esta colaboración, yo la estaba esperando con ansias. Y bueno, me llegó, yo soy muy amante de los perfumes, me encantan los perfumes, los aromas. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de Dossier, la verdad es que yo también desde hace mucho tiempo lo investigué. Y dije, algún día lo voy a comprar, pero pues ya, me llegó la colaboración, estoy muy, muy contenta. De hecho, en la página está toda la información, pero yo les voy a contar un poquito más. Dossier es una marca francesa de perfumes procedente de la capital mundial del perfume, o sea, de Francia. Ellos creen inspiraciones de perfumes de alta gama, pero a un precio mucho más accesible, entonces eso me encanta. Así que bueno, les voy a comenzar a mostrar estos perfumitos. Son dos los que me mandaron, no saben lo emocionada que estoy. Yo estuve pidiendo el Ember y Saffron y el Fruit Almond. Entonces, ahorita más o menos les voy a estar contando, qué delicia, qué delicia. Ok, así es como viene la cajita. Quiero que sepan también que los materiales del producto, de la caja, del envase, son totalmente reciclables. Y se ve así, es de, pues de cartón. Ok, es de un cartón bastante resistente. Entonces, bueno, el envío súper seguro también. Vean la cajita. Todos los materiales de este producto están hechos con materiales, pues, totalmente reciclables. Vean esta hermosura. Vean, o sea, no, 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 es que no. Bueno, yo, se me hizo probar los perfumitos. Ok, así es como viene. Y el envase viene así. Fíjense, el envase viene bastante como sencillo, pero se me hace muy elegante, muy bonito el envase. O sea, está muy lindo. Ok, y es aquí cuando ellos, pues, omiten que, digamos, gastar en que los envases muy ostentosos y todo esto. Y en vez de ese tipo de envases, pues, se dedican a utilizar concentraciones más altas, más de calidad, para garantizar un efecto de calidad y de durabilidad. Ok, vean, la tapa viene imantada. Ok. El envase es de vidrio, igualmente, todo el material reciclable y respetuoso con el medio ambiente. Entonces, está súper bien. La fórmula también de las fragancias son fórmulas veganas y ecológicas, 100% no tóxicas y libres de maltrato animal. La verdad es que yo, al estar investigando, sí me di cuenta que es una marca de ética, o sea, con productos, pues, totalmente como amigables al medio ambiente. Son productos prácticamente, pues, que no invierten, como les digo, en los envases, sino más que nada, perdón, se dedican a una perfecta concentración e igualar la fórmula al perfume original. También, algo de lo que me gustó es que tienen una política de devolución, que si no te gusta el producto, no te convence, dices, este no es para mí, no me gustó, que la verdad es que no creo, son perfumes riquísimos. Ellos te devuelven el 100% de tu dinero o te hacen el cambio, o si no, pues, se los regresas, te devuelven tu dinerito y, pues, ellos lo donan a una institución, ¿ok? Y, bueno, este que les he estado mostrando es el Fruity Almond. Este está inspirado en el Good Gear de Carolina Herrera. Este nos dice que tiene un costo en tienda, depende de donde lo compres, entre $2,000 y $3,000 pesos. Y en Dossier, pues, tiene un costo de $599, o sea, una mínima parte de lo que cuesta el perfume. Este yo lo voy a estar aplicando un poquito aquí en... ¡Ay, qué buena atomización! ¡Ay, qué delicioso huele! ¡No, no, 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 huele a fino, o sea, huele a un perfume fino. ¡Qué rico huele! Al principio este sí está como muy, como que de repente sale el alcoholito, pero luego, 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 sabes que va a oler delicioso. ¡Ay, qué rico huele! ¡Qué delicioso! Obviamente sí les voy a hacer la reseña como más detallado, pero ¡qué rico huele este! Pero el que más me emociona probarles es este. Y no porque el otro no me guste ni nada de esto, sino porque les voy a contar una historia de este perfumito. Un día yo estaba en una fiesta, y de repente llegó una chica, bueno, igual viene así, llegó una chica, olía tan delicioso, tan delicioso, y la verdad es que estaba como que dudosa en preguntarle qué perfume era el que estaba ocupando. ¡Delicioso! Y ella, muy amable, la verdad es que me mostró que era este, el Amber Saffron. Es este, no saben, no saben cómo yo quería este perfume. Entonces, de hecho, le sacó captura y todo esto, y me dijo, es este. Cuando yo comencé a investigarlo, la verdad es que no sabía ni en qué perfume estaba inspirado, ni nada de esto. Como les digo, ya había escuchado hablar de la marca de 200 en perfumes, pero, de plano, ese aroma, en ese momento, o sea, dije, quiero ese perfume, no sé cuál es, hasta que me puse a investigarlo, y este está inspirado en el Baccarat Rouge 540. Este es el famosísimo que dicen que Belinda ocupa, obviamente en versión original, y tiene un costo de entre 8 mil y 15 mil pesos, depende de la tienda que lo compres. Aquí, en 200, este tiene un costo de 999 pesos, entonces, este, les voy a decir, este, ya lo ocupé, y de verdad que este, chicas, es un aroma desde que lo, bueno, ni siquiera, o sea, como desde la caja, la caja ya huele a este perfume. ¿Saben qué? Es un aroma como de chica, no saben, no saben qué delicioso huele esto. Ay, no, 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 me encanta, me encanta este perfume, es como de chica muy empoderada, muy femenina, muy como sensual, también lo siento. De este sí les voy a hacer también una reseña, ahorita prácticamente les vengo a mostrar que estoy muy feliz, muy contenta. Este perfume, luego, luego que llevo el paquete, la verdad es que lo busqué, lo destapé, y me lo apliqué. No saben la durabilidad del perfume, o sea, huele, aparte de que huele delicioso, yo les puedo decir que se queda bastante en la piel. De hecho, ese día, me hice un chonguito de cabello, y bueno, parte, me imagino que parte de la brisita del perfume al momento de aplicármelo, puesto con mi cabello, pero muy ligero. Y que creen, que al día siguiente, pues me quité el chonguito, o sea, me dormí con el chonguito, me lo quité, y no saben, olea delicioso, delicioso, delicioso. Y la verdad es que yo ese día me sentí muy, muy linda con este perfume. La verdad es que también tiene una muy buena estela, me encantó. Pero también el Fruit Almond, el que está inspirado en el Carolina Herrera, también huele delicioso. Incluso, ese es la primera vez que lo saco aquí con ustedes. Estoy muy contenta con esta colaboración, me encantan los perfumes, y bueno, pedí este. Qué rico, qué rico huele. Así que, pues bueno, yo la verdad es que pienso hacerles la reseña, aparte de los perfumitos, para que ustedes sepan lo delicioso que huele cada perfumito. Y les voy a estar diciendo la durabilidad, qué tantos está concentrado, todo ese tipo de cositas. En cuestión de los perfumitos, estoy enamorada de los perfumes de dossier. Así que, pues bueno, por mi parte ha sido todo. Yo espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, por favor no se vean sin dejarme una manita arriba. Y nos estamos viendo en un siguiente videíto. Bye. Bye.